Bienvenidos a la primera batalla de las bestias Miquel en ronda 3 entre Arpi y Sicobea. Comenzamos, Arpi de Builder, recordamos, ataca con el pico y garras, lanza misiles de las alas y un potente rayo de la cola, incluso capaz de destruir uno de los puños de Gran Mazinger. En la primera ronda su potente rayo fue suficiente para derrotar a Jerúnica. Pasó lo mismo, aunque más difícil, contra Isacrón en una batalla aérea. Consiguió, haciendo que huía, dispararle con su cola y destruirlo. Sicobea, por su parte, es de Jardias, bestia psíquica, usa sus pelos para atrapar a sus víctimas, los puede transformar en espadas y de la parte de atrás saca una cabeza que lanza fuego. Puede hacer una especie de vudú para atacar a sus víctimas también. En la primera ronda el fuego y las espadas fueron suficientes para derrotar a Barbari. En ronda 2 atrapó a Gávara con sus pelos sacándole del agua y le cortó la cabeza con sus espadas. ¿Cuál de estas dos terribles bestias Miquene sería la ganadora? Espero sus votos una vez más. Muchas gracias. Hola y bienvenido de nuevo, esto es XVI de Jardias Pets hablando. Bienvenido a la primera Miquene Vista fight en round 3 entre Harpy y Psycobea. Comenzamos. Harpy, de Builder, recuerda, atacó con su espalda y claws, throws misiles a través de sus wings. Y a la vez de la rey de su padre, es capaz de destruir una de las grandes Mazinger. En el primer round, su rey fue poderoso de destruir Jerunica. En round 2, el mismo que sucedió con Isacron. He was pretending escaping in an aerial fight, but he destroyed Isacron. Xicobea, from Jardias, the psychic beast, uses voodoo to attack his victims, but that hurts to trap them, or her hurts as swords to attack. She throws fire through her forehead in her back. In the first round, his hurts and fire was enough to destroy Ba-Bai. In round 2, he trapped Gabara out of the water with her hurts, and the swords cut his head. So who of those two terrible Miquene Vists would be the winner? I wait for your votes. Thanks for watching.